Uy, ¿otra vez aquí? ¿Qué vamos a hacer? Un roncola por aquí, por favor. Gracias. Un mareo en el pensamiento, al menos no pienso en eso. ¿Qué? Me mata aunque también me abraza, ama, baila conmigo. ¿Quién te dice a ti lo que tienes que hacer? Cariño mío, aquí no hay un rey. ¿Cuáles son los errores que te hacen perder? No pasa nada, no hay guión pa' tu papel. Pierde el control, así se vive mejor. Barbie, let's go, venga, vámonos. Let's go, 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 go. Dámelo todo, dámelo todo, dame todo lo que tú tengas, hasta que pierda el control. Dámelo todo, dámelo todo, dame todo lo que tú tengas, hasta que pierda el control. No, 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 hasta que pierda el control, hasta que pierda el control. No, 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 hasta que pierda el control, hasta que pierda el control. ¡Maravilla! ¡Hablamos! ¡Qué manera de empezar el programa! ¡Qué bonita, tío! ¡Qué pedazo de... ¡Qué ágil, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bonita la canción! ¡Qué maravilla! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Andalucía! ¿Cómo estamos? Vamos, qué manera de empezar el programa con este pedazo de artista talavera, que luego la vamos a tener como una entrevista maravillosa al final del programa. Oye, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Estamos los dos con la boca abierta. Qué manera de moverte, qué letra más divertida. La letra, la producción toda suya. ¿Has dado todo o no? Es tu nuevo EP, ¿no? Es tu nuevo EP de tu disco que salió en marzo. Exacto. ¡Dámelo todo, dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! Yo también estoy single, Mari. Pues estamos... Ya somos dos, porque vamos a ser... Estamos encantados de... ...de haber empezado contigo. Sí, bien, bien. Y ahora, pues, vamos a continuar. Tenemos un programa maravilloso, ¿só? La verdad, muy cultural, muy divertido. Sí. Con, bueno, pues, uno de los grandes... Perdón, es que tiene la escucha. La escucha, la escucha. Es sorotónico. Bueno, pues sí, tenemos un programa maravilloso. Poesía, poesía, poesía. Tenemos, sí, vamos a empezar con... ¿Quién, Martín? Con Alejandro Simón Partal, que ha venido de Madrid justo ahora mismo, recién llega, para presentar su nuevo poemario, que es una antología maravillosa. Es de la noche. Es de la noche, es de la noche. Y tendremos también nuestra crónica social. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Nuestra mesa de debate social, que nos visitará una querida colaboradora, que es nuestra querida... Ay, Belén, que hacía mucho que no venía. Alicia Wanderlán, y también nos vuelve a visitar... Ay, Alicia, también. ¿Te quieres callar de una vez, maricón? ¿Me quieres dejar, verdad? Perdón, perdón. Es que eres emocionado. Pero qué pesadilla de mujer, que déjame que termine. Pero deja que estoy emocionado. Ahora presenta tú, tranquilo. Venga, vale. Y hoy nos visitará, en este plató, nuestra querida amiga, que hacía tiempo que no venía por aquí, nuestra amadísima y adorísima, Belén Rodríguez. Soy yo, ¿eh? Soy yo. Y también, ¿a quién vamos a tener? Pues vamos a tener a Bozó, a Javier Bozó, haciendo así, como Eva Nazarre. Y a Aquilino. Aquilino, no, Pachi. Pachi. Que se ha cambiado el nombre, porque los actores se cambian los nombres y las cosas. Y luego te vamos a tener a ti. Y después a Talaveda. Y después ahí ponen Benúz, ponen Benúz, y ponen dos películas de Romano. Después, que nos vemos, hasta ahora. Adiós, adiós. Pues si es mi libro. Ya, pero podemos enseñarlo para todos. Pero bueno. Es mi libro, Mari. Bueno, amigos y amigas, empezamos Oli. Bueno, ya hemos empezado de una manera triunfal con ese pedazo de actuación de Talaveda. Eso es lo que pasa en Oli. Todo es diversión, todo es actuación, show. Y bueno, maravilla y brillo. Brillo como el del siguiente personaje que yo, bueno, lo conozco desde su primer poemario, que escribió en Renacimiento, hace ya por, en 2000, no, en 1931, justo a recontar. ¿Y por qué me viene a mí, idiota? No sé, pero la república. No, pero es verdad que el colojo de hace muchísimo tiempo, le he seguido siempre en toda su presentación, en todos sus libros, y ahora acaba de, bueno, pues de publicar su primera antología, que recoge, pues, poemas, los últimos poemas de esos últimos libros que ha ido publicando en 2019 hasta ahora. Pero luego tiene una primera parte muy nueva, muy inédita, que yo, la verdad, que te conozco desde hace muchísimo tiempo, bueno, todavía no lo he presentado, pero ahora lo presentaré, me ha dejado como en shock. Yo leyendo anoche el libro, y decía, hostia, tío, qué fuerte, y qué explícito, y qué gamberro, pero también qué bien escrito, y con qué arte, ¿no? Alejandro Simón Partal, qué grande eres, tío, qué grande. Sí, de haberte, Iberos, esta la vida. Buenas noches. Y, que habéis tardado mucho en invitarme, por Dios, lo habéis pensado. Yo creo que te hemos avisado más de una vez, ¿no? Sí, pero tú siempre estás liado. Siempre estás viajando, si no me estás aquí. Yo tengo muchas invitadas siempre, como de este nivel, que es maravilla. Pero tú eres de Estepona, ¿no? Yo soy de Estepona, sí. Claro, pero ¿no estás en Estepona? Estoy, paso mucho tiempo en Estepona, tengo una casa estupenda en Estepona, y ahora casi estoy instalado allí, porque Estepona es una ciudad extraordinaria. Es extraordinaria ahora, ya hemos habido un cambio apoteoso con los últimos años y estoy muy feliz de haber vuelto, de vivir allí, de trabajar allí y de estar todo el tiempo que puedo en mi casa. Estupendo, que acabas de llegar de Madrid, además. Sí, vengo de un lado, de otro, y Martín me está en la estación, a salir corriendo. Que no para, no para. Y eso que decía, realmente nos conocimos en una exposición hace 25 años en Madrid, de Alberto García Lix. ¿Ah, sí? ¿Era de Alberto García Lix? ¡Qué memoria! Es decir que Bellas Artes, que tú ibas, bueno, nos encontramos allí. Y yo iba, yo como iba. Iba de aquella manera, tú eras ese de anoche. Ese de anoche. Y bueno, me recuerdo de eso, sí. Y de hecho creo que, bueno, de las primeras personas que escribió sobre un poemario mío, aquí en Málaga y todo eso, fuiste. En el, cuando escribías La opinión de Málaga. ¿Cómo se llama tu primer poemario? El guiño de la chatarra, un título para olvidar, pero bueno. El guiño de la chatarra. Poesía necesaria adolescente, pero bueno. Bueno, pero también eras muy jovencito, ¿no? Sí, sí, era joven, sí. Y también, bueno, es importante la poesía. ¿Cuándo empezaste con la poesía? A publicar mayor, bueno, mayor, es decir, creo que ese libro salió desde 25 años, por ahí, para lo que puede ser la poesía, que es un oficio como de juventud normalmente, ¿no? Pero yo empecé como lector, normalmente como todo el mundo, ¿no? Estaba obsesionado con las biografías, con las vidas de algunos poetas. También por la música, la música me llevó mucho a la literatura, sobre todo yo de adolescente estaba obsesionado verdaderamente con David Bowie. Y a partir de las influencias de las lecturas de Bowie, también fui llegando a poetas que me interesaron y a los que al final acabé siendo lector. ¿Ah, llegaste a ver a Bowie a actuar? Llegué a ver a Bowie en un programa de televisión en el 99, cuando vino a ver Hours, vino a presentar un disco que se llama Hours, y hacía un par de canciones en televisión española. ¿Y estabas tú ahí? Estaba de ahí porque yo era muy… he escrito muchos artículos, quería hacer mi tesis doctoral sobre él, sé más de su vida que su propia gay man, que su propia mujer. Pero no llegué a entrar al plató. Al final me fui por Madrid, yo tenía 18 años por ahí en esa época. Pero sí, la música ha sido importante también para mi desarrollo como persona, como lector y como escritor. Bueno, ese de anoche. Ese de anoche es tu primera antología, pero como he dicho también tiene trabajo inédito, ¿no? Cuéntame un poco qué hay en el libro y qué supone para ti este trabajo. Pues bueno, la editorial quería… hay libros anteriores que se han quedado como descatalogados, porque las editoriales a veces en poesía los libros se quedan como abandonados ahí, y creo que era un buen momento para rescatar algunos poemas, algunos libros, que había personas que querían rescatarlos y a los que no podían acceder, porque se encontraban difícilmente, ¿no? Entonces, también porque me he hecho mayor, estoy hablando de cumplir 40 años. Bueno, eso no es nada. Que te lo digan a ti. ¿Cuándo cumple 87, como vosotros? Está por esto, por esto está aquí en este programa. La Junta Andalucía está por retirarle ya… Alejandro, Alejandro, después de estos comentarios de mi amigo… Pero terminado de contestar. No, bueno, que creo que después de la novela, pues bueno, era como lo esencial, está dicho creo para mí en la poesía, no escribí mucha más poesía, y bueno, quizá un par de libros, pero bueno, me siento muy cómodo en la narrativa, en la novela, y me lo paso muy bien y creo que voy a continuar por ahí. Seguramente seguiré escribiendo poesía y creo que era un buen momento, como un punto de aparte, también por acontecimientos en mi vida y cosas que han ocurrido, pues era un momento… Cerrar una puerta y abrir otra. Sí, cerrar una puerta y abrir otra, y también de reconocer un poco todo ese tiempo de trabajo y hacerlo en un libro unitario, ¿no? Porque también ahora siento como que es un libro, el libro completo que yo hubiera querido escribir en su momento y no he podido. Ahora lo tengo como… para mí es un libro más, no es un recopilatorio, no es una cosa… Aquí está el libro. A ver si nos pueden enfocar… Ojo, qué pena, porque los últimos poemas que has escrito son brutales. Sí, bueno, también viene en la novela… Patrick es Patrick Modiano, que habla de un chico que tiene la vida fina como las novelas de Patrick Modiano, dice eso, ¿no?, en la zona de cruising. Pero sí, yo creo que esos poemas también, todo venía también en los libros anteriores, siempre ha ido ese tipo de poemas, siempre han estado en los libros anteriores, en la parcela de la novela también hablaba de la relación de un profesor de español en Francia, en un refugiado sirio, es decir, los libros anteriores también han tenido ese tipo de poemas explícitos, que casi toda la poesía tiene que ser explícita, porque la poesía nace en una vivencia, no es un género literal, es una forma de estar en el mundo y de vivir. La única forma de estar en el mundo y de vivir es explícitamente. Pero, ¿qué quieres transmitir tú, por ejemplo, de tu obra? ¿Qué sentimientos o emociones quieres transmitir al lector? Pues la verdad es que no lo sé, porque cuando empiezas a escribir un poema, Juan Ramón Jiménez decía, cuando escribes desapareces, y creo que es verdad, y hay muchos pintores y actores, gente que hace creación, que se dedica al arte y tal, creo que en el momento de creación uno no piensa realmente por donde batir, una intuición, la poesía no tiene tanto que ver con el conocimiento, sino con la intuición, hay profesores de secundaria que saben toda la historia del siglo XX, son incapaces de escribir un poema, si tienes conocimiento, si conoces las herramientas mejor, pero es intuición, esa intuición lo que te hace es desaparecer cuando escribes, entonces realmente no sé muy bien qué quiero escribir, pero sí tengo una necesidad de escribir, creo que la gente que escribe tiene que ser honesta consigo mismo, hay que escribir desde la verdad y desde la necesidad de escribir, la poesía pues hay una inercia ahora como escribir por escribir, por entrar en este mundillo que se profesionaliza de alguna manera, y creo que hay poetas, y eso se nota mucho en la poesía, poetas que no necesariamente, que no tienen demasiado que decir, pero se esfuerzan en escribir poemas, creo que la poesía hay que venga a ti, y no buscarla tú a ella, entonces por eso no sé muy bien qué escribir, creo que los temas son los que, bueno, los temas comunes, lo que nos conmueve, lo que nos preocupa, el amor, el deseo, la muerte, la ansiedad, la angustia, escribir porque estamos desajustados con la vida, escribir es un desajuste, estar aquí y presentar este programa es un desajuste con la vida. Bastante. Tu editores dicen que tu poemario es como una rave, como una fiesta acerca del mar, porque entonces para ti el mar, ¿qué significa en tu obra? Pues mucho, una fiesta porque la poesía en verdad es una celebración de la vida, y las raves son la magnitud máxima de la celebración, quizás, digamos que es la prórroga de lo que ha sido hermoso, entonces creo que la poesía también tiene esa prórroga, ese ensanchamiento vital de la existencia. De no parar, ¿no? Sí, de continuar, de buscar el lado también amable de la existencia, de la belleza, y ¿cuál es la pregunta? El mar. El mar, ah, el mar mucho porque claro, yo me he creado en Estepona y para mí, no sé si para vosotros porque no veis tan cerca de África, pero en Estepona, que es la parte más occidental, se ve muy cerca del Estrecho y muy cerca de África, de pequeño me obsesionaba que ahí estaba lo exótico, lo desconocido, lo inesperado, y todo eso creo que ha estado muy presente incluso hoy, porque te sientas en el mar y ves como, bueno, tenemos la suerte y la desgracia de ser el, el final de Europa y el principio, bueno, es decir, que estamos en un espacio muy especial, muy complicado, y también a la vez muy, sugerente, muy atractivo, entonces creo que el mar ha sido muy importante, y recopilándolo, y revisándolo, pues cada vez, no sé si eso pasa a vosotros, pero cuanto más mayor es, o pasa el tiempo, más acudimos al mar, ¿no? Es verdad, para que nos calme, para que nos serene, nosotros siempre, nosotros no podríamos vivir sin el mar, a mí me ha servido de terapia, que hemos estado de tensión, hemos ido juntos a pasar por el marítimo, y yo por ejemplo, yo que he tenido un poquito, una semana un poco complicada, ¿te ha pasado? pues, no te lo había dado cuenta, no te lo había dado cuenta, pero que he tenido un solo un poquito, la vida, amores, desajustes, después te lo cuento, después te lo cuento en privado, y entonces, ¿sabes lo que mejor me vino a tener, era irme el día a la playa, pegarme baños en el mar, y bañarme, y pensar, y oír el oído de las olas, y eso de verdad, que te hace bien, Extraordinario, ¿pero tú no escribes delante del mar? Normalmente no, ¿en tu casa? En mi casa, sobre todo en cafeterías también mucho, en bares, aunque sé que es un cliché un poco, tranochado, romántico del poeta, que escriben en bares, ¿no? Un gin toni, sí, no, gin toni no porque es muy, depende en qué bares, porque siempre, porque si es el mío, te digo que va a escribir, y es tu baño, puede escribir detrás de la puerta, el cuarto baño, pues mira, el tuyo, hay un poema que no está inspirado en tu bar, pero sí en otro de Granada, pero pensaba, que lo que ocurría, era más en tu bar, que en el de Granada, en Six Colors, es muy divertido, por cierto, te felicito, es divertido, entonces, claro, entonces, sí, para mí, lo que pasa es que, claro, cuando vas solo, y si sales solo, que me gusta salir solo, y te pones a escribir, como es un rechazo, ¿no? Provoca como una extrañeza en los demás, entonces, intento no salir a escribir, pero sí, hay ideas y cosas que la escribís con el móvil, y ya está en un momento. ¿Hasta dónde quieres llegar, Alejandro, en el mundo de la poesía? De verdad, creo que estamos, creo que el problema de la gente, ahora mismo en la poesía, en general, es la excesiva ambición, que estamos teniendo, estamos obsesionados, con ser distinguidos, con ser diferentes, con ser gotitas de agua, y no con ser mar entero, para mí, mi única, de verdad, meta es intentar estar bien, escribir si tengo que escribir, y si no, aquí acabamos, y ya está, no pasa nada. Llevas unos cuantos premios, ¿no? a las espaldas, ¿no? Sí, pero quiero decir, no quiero, mira, me gustó mucho lo que dijo, Xavier Dolan, el cineasta, que dijo, yo ya he hecho, he dejado el cine, porque ya, bueno, pues he hecho estas películas, y ahora, a otra cosa, no hay por qué dedicar toda una vida, para mí, cuando hay, los escritores que dicen, yo si no escribo, no podría vivir, yo podría vivir perfectamente, sin escribir, no podría vivir sin otras cosas, sin ver amigos, sin salir, sin leer, sin ir al cine, sin un concierto, pero sin escribir, yo podría vivir perfectamente, no tengo esa raíz. Xavier Dolan es que ha empleado mucho, en su última serie, y se ha visto solamente, en Canadá, España, no sé por qué, pero se ha visto aquí, en filming, y en otro país más, entonces, claro, las excepciones, como que la industria, muchas veces, esos buenos productos, también los abandona, estamos también, un poquito sometidos a, sí, pero también la neurosis, de los artistas, como, no sé, te pega el pelotazo siempre, con todo, te pega el resultado, por ejemplo, Pedro Almodóvar, que es una referencia, por supuesto, y uno, quizás el mayor genio, de la cultura contemporánea, española, esta búsqueda ansiosa, de seguir teniendo que hacer películas, cada año, ¿qué hay detrás de eso? Y se frustra también, cuando no sale bien, es una, por eso, creo que el arte, la literatura, nos tiene que ayudar a vivir mejor, a vivir en paz. Si no fueras poetas, perdón, si no fueras poetas, por ejemplo, que tú dejaras un momento, dije, pues ya he llegado, no tengo más ganas de escribir, ¿qué harías? Cualquier cosa, me... ¿qué tienes, qué te gustaría, qué te llamaría la atención? Pues, me gustan las clases, me gusta dar clases, lo que no me gusta es el rumbo académico, y la pesadilla, la burocracia, académica y clientelista, que se ha instalado en la universidad, y por eso dejé la universidad, y di un paso atrás, yo dar clases a la universidad, me encanta el contacto con la gente, me gusta estar con personas, soy social, me gusta hablar, me gusta dialogar con mis alumnos, y lo pasaba bien, lo que pasa es que el forcejeo de la academia, acaba expulsando, y la mediocridad, aunque esté mal, una palabra que no es que sea mediocre, sino que lo último que interesa es la relación con los alumnos, el enseñar, esa visión romántica de enseñar es lo que menos está, pero me gustaría volver en el futuro a la clases, pero me gusta mucho, es decir, que también organizar cosas en, bueno, pues gestión, también hay cositas que interesan, que gustan, es decir, hacer eventos, sí, eso también lo pasan muy bien, ¿ahí está alguna cosa? Sí, en Zaragoza ha coordinado un ciclo de cine y literatura, por ejemplo, Marbella también, Marbella, sí, que se hagan todos velados, que va por la quinta edición, de encuentros con artistas, y bueno, es que la poesía, cada vez la poesía no tiene nada que ver con el texto, con los poemas, no solamente está ahí, sino está en lo que nos rodea, y la música, por ejemplo, perfectamente, y creo de hecho que la música se hace ahora, supera con creces a la poesía que se hace ahora. ¿A qué tipo de música te refieres? A cualquiera, no sé, está escuchando ahora, mira, el disco de Rocío Saiz, que me acaba de enviar, que va a ser dentro de unos meses, extraordinario, el disco de Subhan Stevens, que acaba de sacar, que se murió su pareja hace poco, que se llama Jubelin, creo, extraordinario, bueno, te recomiendo Romy, Romy, la cantante de XXX, además si te encanta, lo pones en el programa, es que hay cosas extraordinarias, pues yo, ya que tenemos aquí, si me permites, y que tenemos tiempo, me gustaría, estamos hablando de poesía, de que es un gran poeta, que leyera un poema, que leyera un poema, es que sería lo suyo, uno cortito para nuestro público, que es muy, que es, bueno, uno de los inéditos, ¿no? ¿o qué? ¿De los inéditos? Uno así, tan verde, uno que nos gusta a nosotros, uno que sea muy Oli, que te diga, a Oli le preste pega esto, iba a leer uno que sea bendecido, que es muy, bueno, que dice, estamos bendecidos, ya nada va a poder con nosotros, se acaba con eso, que tú recuerdes que tú estás bendecido, que nada malo te va a pasar, y que hay muchas gracias, de los inéditos, te lo agradezco, porque en esta situación, estés muy sensible, estés muy sensible, estés muy sensible, no le he pasado nada, las tonterías, las tonterías, que estés muy sensible, bueno pues, pero antes de que se acabe el programa, Alejandro, bueno, mira, vamos a poner uno, uno que, de los nuevos querías tú, ¿no? Sí, de los nuevos, que tú me has dicho, porque no he tenido todavía la ocasión de leer el libro, porque me lo acabas de traer, venga pues ya está, o tu mañana triunfal, o Patrick, cuando has dicho Patrick, pues leemos Patrick, Patrick, Patrick es heavy, venga vamos, cada miércoles acude a las últimas pampas de Costanatura, las que guían el río hasta la playa, que es la primera playa nudista de España, aunque eso ahora poco importa, tendrá 30 años escasos, y una polla fina, como las novelas de Patrick Modiano, pensé en el escritor francés, y en el flojo discurso, que dio el día que recogió el Nobel, mientras la golpeaba contra mi campanilla, para que mi arcada le diera seguridad, mientras aplasta mi cara contra su barriga, imagino que ese muchacho, más adulto que chaval, a pesar de la villa Dolce y Gabbana, habría contado algo igual de emocionante que Modiano, si hubiera tenido oportunidad, pero no la tendrá nunca, y ni falta que le hace, ¿Quién nos devolverá a los maricones de las playas difíciles, todo el tiempo entregado a las pampas y a las orillas? ¿Quién nos apremiará esa atención a lo que nunca nos pertenece? Este seguimiento físico a los atardeceres, como de pequeño, seguía el dedo de papá, para corregir mi estrabismo. Al acabar, al venirse sobre mí, los borbotones que soltó, eran impropios de ese cuerpo de alero escuálido, se corrió como se correrán los deportistas profesionales. Llevaba unas toallitas húmedas, con las que limpió mi boca a toda velocidad, y sus dedos, uno a uno. Los repasó todos, y se la guardó en el bolsillo. Esto último, me enamoró. Salimos de allí, cada uno por su lado, en silencio, pisando todo lo vivo. La canadiense Louise Drupé, se preguntaba, ¿Cómo revestir de luz, los bloques de sombra, que pesan sobre el suelo? Ya, tengo la respuesta. Joder, qué bonita, Es cristiano, vaya. Es maravilloso, ¿eh? Es de puta madre, tío, la verdad. La poesía nunca la abandone, vuelve de vez en cuando. Sí, volveremos. Yo es que me he puesto en la situación, yo que estaba en esa situación, yo estaba en la playa ya. Yo estaba ahí, yo estaba mirando. ¿A ti que te encanta también eso, verdad? Un poco mayor. Hay que habitar todos los espacios. Y hablar de todo, tío, y de la vida misma. Y el sexo es maravilloso, y del amor. Y convertirse en mujer mientras escribe, convertirse en todos, romper todas las... Y romper este etipo, y todo. Y todas las fronteras humanas. Somos todos y nos tenemos que adaptar a todas las situaciones. Estamos vivos y hay que afectar y disfrutar. Y más en este mundo tan tenebroso últimamente, ¿no? Sí. Una oda al sexo, al amor, a la diversión, a conectar, a compartir, ¿sabes? Sí. A todo lo bonito de la vida. Sí, eso es. Al hedonismo. No, pero es que me quedo todavía pensando un poco en el poema. Te lo esperabas, No me lo esperaba, porque digo, ¿sabes? Y entonces me ha quedado. Pues ese es Alejandro Simón Partal, un poeta que no te espera. Es que es una maravilla. Ahí venía leyendo en el tren una cosa de San Juan de la Cruz, que dice, San Juan de la Cruz, Dios reinará en el alma de los, ¿de los qué era? Ay. Dios reinará, solo reinará, en el alma de los nobles, de los humildes y los desinteresados. Ah, mira, qué bien. Y eso, los que están viendo, mira qué bonito esto, ¿no? Pues sí, pues viene muy bien, pero viene muy bien para que aprendamos. Y es verdad que eso viene bien para entender que, bueno, que aceptemos, que perdonemos y que hacemos para los demás, que estamos para servir a los demás. Y la inspiración tuya a la hora de escribir es cualquier motivo, cualquier salida. Sí, bueno. Un mismo cruising, por ejemplo, ¿no? Cualquier imagen que tú veas que te rodea o cualquier situación puede ser, ya como decía antes, ¿no? La vida de los poetas, te lo he dicho de un escritor que tiene mucho que ver con el surf, ¿no? Como los surfistas, ¿no? No es una forma de ponerte en tu casa, sino una forma de relacionarte con la naturaleza, de vestir, de tratar a los demás, como el surfero, ¿no? Como, fíjate, cuando vas a la tarifa, cómo se comportan los surfistas, Que es una maravilla verlos, cómo se quitan el neopreno. Todas son imágenes de contundencia, de belleza, y me gusta esa relación del poeta con el surfero, no tiene tanto que ver con lo que haces, sino qué hace en ti, eso a lo que te dedicas, ¿no? Es decir, qué te provoca y por dónde te lleva. Y lo mejor de la poesía para mí ha sido, pues esto, ¿no? La verdad lo digo, haber conocido a gente, haber tenido amistades, y haberme llevado por un camino de la vida que considero bueno y considero ético. He intentado no hacer mal a nadie, estar del lado de los buenos de la vida y del goce, ¿no? Y creo que eso es lo bueno de la poesía y de la literatura, que nos lleve por los buenos caminos. Hay, ahora que hablabas de los surfistas, tal como se quitan el neopreno, Y esa belleza también, hablas en tu libro de, ¿no? El Museo de los Hombres, que también me ha hecho mucha gracia, Sí, sí, es una, es ficción, ahí claro, a veces tienes que cambiar, pero sí, es una forma que llamaba a una persona que conozco, es donde se, en los Baños del Carmen hay un gimnasio libre. En Málaga hay un sitio que hace todo el mundo ahí como, y hay unos cuerpos, espectaculares, y justo al lado del mar, ¿en dónde? Un tranvía, que ahí se pone todo el mundo. Eso es en Málaga. En Málaga, sí, sí, al lado del Baños de los años del Carmen. Claro, en los Baños del Carmen. Claro, un poquito antes. Sí, ¿y qué hay? Pues se llama el Museo de los Hombres, lo ha titulado él. Ah, sí, que yo lo he visto allí. Claro, porque se pone crowfit, claro, todos son cuerpos espectaculares, al lado del mar, en un sitio tan bonito, tan paradisíaco, que es como si fuera un museo de la carne masculina. Pues ese... Sí, porque lo dice de esa manera. Porque me encanta decir así, se mete en la boca agua. Nunca mejor dicho. Se le hace la boca agua. Eso fue más inédito, eso fue más inédito del libro, así que... Y mañana lo leeremos, lo leeremos inédito con... Estamos con Martirio. ¿Dónde? Mañana con Martirio, en el centro de 27 a las 8. Ah, vale, vale, vale. Martirio, qué bien. Ella canta, y tú... Y yo bailo. Y tú baila. La sevillana de los bloques. a los bloques. Estoy atacada. ¿Dónde es? En la calle Llerías, en el centro de María Victoria Atencia. Mira, es que yo vivo en Calle Llerías. Ah, pues de mañana. Los pollos de la chillería. Martínez, lo que dijo que hay pollo, no hay pollería, hay pollería, es buenísima. Que dice una burrada, que es que me encantaría. He dicho pollo, no polla. No, bueno, da igual. Qué polla, como dice el granadillo, qué polla, que nos ven mucho en Granada. Muchísimas gracias, Granada, por seguirnos. Yo vivo en Calle Llerías. Hay muchos chares ahí, granadín. Muy bien. Mañana, sábado 14, a las 20 horas, la gran Martirio, entrada libre. Me pilla justamente a cruzar la calle. Todo el mundo matándose para entrar. A cruzar la calle me pilla a mí. Y Martirio es nuestra punk, un referente de nuestro punk. Claro, es más grande. Verdaderamente. Tiene carácter ella. Hay que... Pues hemos llegado ya al final de esta entrevista tan maravillosa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Aparte, la verdad que me ha encantado la posibilidad que has leído. Estoy loco por devorar ese libro, que me lo ha regalado. Bueno, tú ya tienes el tuyo. Yo tengo ya maníos. Wow. Y pues muchísimas gracias. Un placer. Y nada, seguramente nos veremos mañana. Y pues nada, pues nosotros vamos a... Por un poquito de música. no, quiero que vamos a publicidad, no sé todavía lo que me digas. No, pero que tengamos un tema de... Bueno, publicidad, lo que queráis. Un poquito de música que nos ponga aquí. Vamos a seguir con la crónica. Yo me voy a ir con Alejandro un momento. Yo te voy a ir con Alejandro. Vete con Alejandro, lo acompaña al taxi. Eso es. Y volvemos con la crónica social. ¡Olé! ¡Uh! Pero bueno, pero bueno, chicas, ¿pero esto qué es? Que hace nada estábamos aquí, que estaba aquí Martín, sentado, con este poeta tan maravilloso que hemos tenido. Y ahora resulta que yo creo que le ha gustado porque se han ido juntos. ¡Ay! Pero eso como lo veis. Buenas noches, chicas, primero, buenas noches. Estamos ya, como ya sabéis, estamos ya de lleno metidos en la crónica social y aparte hoy tenemos un reportaje especial, maravilloso, sobre Itana. Pero esto será en el transcurso de esta sesión. Primero, buenas noches, querida Belén Rodríguez. Buenas noches. Bienvenida, te echamos mucho de menos. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Buenas noches, Alicia Bondarlán. Buenas noches. Ya hay una veterana en nuestro programa y chicas que ha pasado con Martín. Y no lo sé, ha desaparecido a Martín. Así termina con el poeta y ha desaparecido. Es que es un espabilado, ya lo sabes tú. Es que ha visto de un chico muy guapo, muy alto, y las poesías que hacen a mí. Y lo bien que habla. Es que tener un novio poeta, es que eso, una maravilla. Un plus, un plus. Pues fíjate que ha desaparecido, pero bueno. A ver si viene en un ratito. Que sea todo para bien, que sea todo para bien. Pues bueno, pues sí, como decíamos antes, nos encontramos en la crónica social y después de esta maravillosa entrevista con este poeta tan maravilloso, pues también maravillosas son las noticias que tenemos hoy. Y vamos a empezar con una noticia que nos gusta mucho porque a ella la amamos, la queremos, y es sobre Concha Velasco, ¿verdad? Sobre Conchita Velasco, que cumple ya un año en la residencia. Exactamente. Es que se fue voluntariamente ella por problemas de salud. Claro. No sé lo que dice, esa es la versión oficial. Yo no me creo que esa versión sea la versión. Pues no sé si recuerdas que el hijo, o sea, ella dio una última entrevista en un programa que ya no existe, fue muy polémica esa entrevista, habló de más, la pobre mujer. Pero habló, habló, pero... Y muy coherente, y fue muy coherente. No tenía que meterse en eso ya a estas alturas de su carrera, no le hacía falta meterse en esos charcos. Y el hijo, yo creo que fue el que dijo, a mi madre la la quito yo del medio, que mantenga, porque su hijo quiere como preservar esa imagen que ha tenido esta mujer toda la vida. Porque esta mujer no ha dado que hablar. Pero bueno, hay una residencia voluntaria, yo por ejemplo, mi tía, mi tía Mari, que de aquí le mando un besito, ella tiene 90 años y ella está bien, absolutamente está bien, pero ella ha decidido que va a estar mejor en una residencia por los cuidados, por la alimentación, por... Entonces yo creo que en un momento determinado... Sí, 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 yo estoy súper de acuerdo y ella por lo visto está divinamente, que tiene una habitación, vamos, está mejor que en un hotel. Sí, además yo me imagino que eso no lo habrá decidido el hijo solo, que también será ella... O está bien mentalmente, que yo no voy, que no voy. Que la mantenga su privacidad, ya con esa edad es normal y no querrá... El que sí controla las visitas, sí es verdad que es el hijo. Eso sí es normal. Sí controla. Tú sabes que para salir en la tele es que salí bien y esta mujer que ha salido toda la vida de punta en blanco, Pues está bien, igual que... que no ha salido de cualquier forma y no tendrá ya ganas. Los últimos días de María Teresa Campos pues fue totalmente... Pobrecita, claro. Pobrecita. Eso estuvo totalmente oculto, pero claro, porque la imagen que tenemos de una mujer tan estupenda, tan expresiva y verla... Entonces nos chocaría todo. Ahora hablamos. Yo lo veo bien que guardes. Entonces está muy bien, ¿verdad? Está por lo visto fantástica la mujer. Qué bien. Que más que hiciéramos nosotros más de uno... Desde luego. Está como está ella. Porque yo he dicho antes, ¿no? Que me estoy medicando. Estamos todas un poco para allá. Me estoy medicando. Me estoy medicando porque no estoy buena, amigos. No estoy muy bien de la cabeza. No, sí está bien. Lo que pasa es que... Pero bueno, no estamos ninguno. Como decía el sombrerero loco. Bueno, eso es un tema importante que también podemos hablar en nuestro programa. La salud mental. Bueno, pues sí. A partir de... Yo tengo una cosa que tenemos que exteriorizar, tenemos que hablar que es una cosa normalizada y yo, por ejemplo, yo recomiendo desde aquí visitar a un psicólogo alguna vez en la vida. Yo he estado yendo a psicólogo. Yo también. Ya dejé de ir porque pensaba yo que estaba bien, pero... Pero ha recaído. Yo ejerzo de psicóloga toda la noche de toda una barra. Ya lo sé. Que eso tiene tarea. Eso tiene tarea. Bueno, eso que es que ha ido a visitarla José Manuel Parada. Sí. Que tiene tarea. Pero bueno, esta vez ha sido bueno y dice que la ha visto maravillosa, que es una en que la mujer va saludando a todo el mundo por todos lados, que tiene una habitación preciosa. Me la imagino. Llena de plantas, de fotografías. Qué bien. Que él le ha regalado una, no recuerdo con quién. Una planta, una foto. No, una foto. Una foto, con algún personaje que tenía él antigua de esta, que ya nadie imprime fotos. Ya tenemos el rollo digital y nadie las imprime. Y nunca las vemos, además. Y nunca las vemos. Y que por lo visto estamos bien. Qué bien, pues yo me alegro. ¿Tú llegaste a conocerla por el tema del mundo o algo? No, no, no. No, no he tenido el placer, la verdad, me hubiera encantado, pero no. Pues la verdad que nos alegramos desde aquí porque nosotros nos amamos Concha Velasco, nos encanta y nos da mucha alegría de que esté bien. Está muy bien. Siguiente noticia. Pues creo que vamos por la que, mira, precisamente. Alejandra Rubio. Alejandra Rubio versus. Versus. Yo ya saben, en este programa y no me cansaré de decirlo, que soy fan número uno de Alejandra Rubio. Alejandra Rubio lo sabe. Lo sabemos, lo sabemos. Lo sabéis, ¿verdad? Me encanta esa chica, me encanta. Pues me parece muy bien. A mí me ha sorprendido y me parece maravillosa. ¿Qué ha pasado? Pues nada, sabéis la barbaridad que ha hecho el mundo este. Cuenta un poquito para... Él, vamos, justo al mes de morir, María Teresa, pues ha dado una exclusiva en la que, según la familia, ha soltado una sarta de mentiras horrible. Entonces, Terelu, por ejemplo, ha dicho que no le va a dar cancha a este hombre porque no quiere ni escuchar hablar de él. Carmen Borrego, lo único que ha dicho es que ha sido lo peor que le ha pasado a su madre, este señor. Ya. Y la única que sí está contestando es Alejandra Rubio porque ya se ha mosqueado y ha dicho no, ya está bien. Muy bien. Y contestando que todo lo que está diciendo es mentira. Que, ¿cómo lo vería su abuela? De malamente de dinero para ofrecerle casarse para quedarse con la pensión. Dice, ¿cómo lo vería? De mal. Dice, además, un señor que ha estado viviendo en un palacio, a mesa puesta, con chofer, con servicios, con todo lo que quería, le dio la patada que cuenta el mundo. Claro. Todo lo contrario. Le dio la patada de un día para otro. Ahora dice que el famoso porque la dejó por WhatsApp. Ahora él dice que no existe ese WhatsApp, que eso es mentira, que se lo han inventado. De verdad. Es un... Que confía en alguien que te sacará... Alejandra Rubio lo... Sacará los ojos, vaya. que nos pase eso de que nos dejen por WhatsApp. Pero vaya lo del WhatsApp. Eso es para la gente joven. Ya nosotros aciertada que nos dejen por WhatsApp, Que yo creo que... Yo, cada uno de nuestros respectivos, por favor, se den más dignidad que llegue a ese momento. Bueno, te digo una cosa. ¿Viste se enteran más cuando le dice las cosas por WhatsApp que cuando se las dice enfrente que no se está enterando de nada? A mí me pasa mucho eso. Y los niños igual, vaya. A mí me pasó cuando los niños eran chiquitillos yo estaba harta ya, trato por el medio, estaba un día en la casa negra de los niños, en el colegio, cojo el WhatsApp y empiezo a escribirle pues no sé qué, no sé cuánto, po, 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 po. Y ahora coge y me contesta vale, vale, mamá, vale. Cuando llegó, claro, se lo esperaban cuando llegó todo perfecto. Claro, es que el WhatsApp tú le entonas como tú crees, ¿sabes? Porque es el idioma de la juventud. Parece que lo leís y se lo está diciendo enfrente y está diciendo paso, paso de ti. Te parece como más serio. Yo a mi hija que también tiene narices, bueno, ya no vive conmigo, vive con su novia desde hace dos años pero cuando la cuarentena estaba en su habitación y yo en el salón y la jodía por un en vez de levantar el culo y venía al salón me escribía por WhatsApp mamá que vamos a cenar mamá y yo niña me ha acabado. No me lo puedo creer en la misma casa estando en la misma casa. Yo reconozco que en mi casa también lo hacemos. ¿Verdad? No, pues sí. ¿Por qué? ¿Tendréis casas grandes? Bueno. ¿Tendréis casas grandes? Porque yo en mi casa. En el salón viendo una película y yo me quiero ir a otra habitación a ver otra y a lo mejor nos queremos decir algo o tenemos un grupo de los niños y si el niño está en otro y en otro estamos hablando por el del grupo de organización y si no, pues yo... Pues yo de verdad yo me quedo alucinado vaya yo mi casa y mi casa es pequeña tiene 70 metros cuadrados yo así mi pareja está y me manda un WhatsApp y es que voy y digo ¿qué te pasa? A mí me pasa con Dani que él tiene su habitación de juegos que tú sabes lo friki que es y está a lo mejor echado viendo una serie y yo estoy en el salón viendo otra y a lo mejor estoy allí y me llega un WhatsApp y me dice cariño ¿quieres que pida no sé qué de pizza o algo? Y me quedo así y digo ¿y por qué coña no te vienes al salón y me lo dices? Ya. Qué fuerte vaya que... Y yo a veces... Los nuevos tiempos me quedo alucinado Pues yo no contesto Prefiero que me lo mande por WhatsApp Seguimos Lo único Mario a nuestro querido realizador Mario guapísimo que nos avise 15 minutos para tener 15 minutos para hablar del reportaje maravilloso que tiene Belén Rodríguez sobre el concierto de Itana aquí hecho por... Sí Mari porque la última vez no me dejaste de hablar No te dejaste hablar Te lo aviso Hoy tienes 15 minutos de gloria Eso Como Warhawk Como lo que decían de Warhawk Que yo no vengo aquí a hablar yo sola vengo a compartir Pero el otro día no pude compartir Pues todavía venga pues todavía tenemos Venga Tú me vas avisando Siguiente noticia Una noticia que para mí no... Ah bueno Entonces Alejandra Rubio Ha desmentido todo Ha desmentido todo y está en pie de guerra contra este señor Y te dio una... Han salido unas imágenes una fotografía de este señor cuando estaba con María Teresa Campos demostrando la infidelidad que tuvo mientras estaba con ella Él sigue diciendo que no y que no y que no Yo lo siento Lo que sí he visto es que Alejandra dice de que su abuela no murió de tristeza ni cogió la enfermedad No, que su abuela a ver Influye en gran parte la tristeza que tú sabes que una persona Sí, eso influye Eso influye mucho en una persona De pronto parar toda una vida eso sí influye un poco Yo soy de las que dice que ha sido culpa de él Yo digo una cosa que el amor afecte muchísimo y el desamor más y el desamor te digo Y el parar de trabajar también ¿Qué? Y el parar de trabajar también Y la mi padre tiene 90 años se jubiló como me esté viendo no vea, me mata Se jubiló con 84 y está estupendísimo Pues muy bien pongo aquí un besito al señor Rodríguez Como nosotros que vamos a trabajar hasta que yo me voy a morir como la de tuyo 54 Siguiente noticia Pues una noticia que para mí no es noticia que es que Íñigo y Tamara están muertas ahí de viaje No, y que están súper enamorados Y que están súper enamorados Y que ella está yendo Una clínica de fertilidad Y fíjate ahí hablando del desamor Se han ido hoy día que se lo habrán pagado me lo imagino Se han llevado toda la familia de Íñigo también Pues tú fíjate esa separación que hubo tan fea porque con unos cuernos evidentes y ahora están los dos ahí súper enamorados Bueno, bueno, bueno Yo sigo pensando que es un negocio más que un perueno Bueno, a lo mejor Yo no me lo creo Si hay amor se puede perdonarnos Ella es muy católica Apostólica y romana Por eso que puede perdonar pues un pecadillo Bueno, para nosotros nos alegra muchísimo eso de que estén estupendos y luego vamos antes de meternos contigo de lleno en hablar sobre el concierto de Itana pues hay dos noticias ¿no? porque de las nuestras ¿hay alguna? Hay así No, de las nuestras ya no Dos así Dos así que han sido flas Una de ellas que ha sido la boda de esta tarde de Isabelita de Pi de Isabelita Pantoja que ya saben que la adoramos la queremos muchísimo Pobrecita Nos da mucha pena Me da una ternura esa niña Ni una llamada de su madre Ni su madre Ni su hermano Nadie de su familia Nadie de su familia Solamente la prima Anabel Pantoja la única que ha ido Y lo ha invitado Tú sabes Claro, claro Llevan sin hablarse desde creo que la última vez que hablaron La madre y la hija fue en marzo Creo que fue la última vez que hablaron La madre está más concentrada en todo lo que le debe la hacienda Espérate, Martín Martín Ay, perdón Martín Hola ¿Dónde vas? Nada, que he estado despidiendo a Alejandro Qué guapo Muchas gracias Muy bien Qué tal Hijo, qué ha sido ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde te has metido? No, porque Alejandro como me ha tirado la entrevista A ti te gusta Alejandro No, no me ha gustado Hombre, como poeta es muy bueno Aquí lo hemos cotillado Hijo alto, muy guapo Y los tres Oye, qué pelo tiene lo más bonito, Belén ¿Cómo cambiar de tema? ¿Cómo cambiar de tema? Pues estamos hablando de la crónica social de lo que teníamos Había ahora de Camorra Velasco ya Sí, hemos hablado de Tamara Y de Tamara Y ahora estamos hablando de que se nos ha casado Isabelita ¿Has y dónde? Hoy, esta tarde Isabel Patroja se nos ha casado esta tarde Ah, pues yo no sería nada Y estamos hablando de que no hay nadie Ni la madre Ni la madre Pero la madre ni le ha mandado ni un mensajito ni nada Por lo menos que hubiera ido a cantar Yo no sé dónde hasta tú este ratito Ya no te acuerdas ni Bueno, bueno, bueno Pero que la verdad que de aquí no da mucha pena Mira, en el taxi ya está yendo Alejandro para Málaga Ya está para Málaga Es que estaba buscando un taxi porque tú sabes que él es una persona importante Sí, sí, pero vaya un taxi Un taxi Eso es lo que se suele decir Cogerte un taxi Y la última antes de entrar con Belén La última que es también Infanta El cachondeo que hay Infanta no ¡Oye, guapísimo! La princesa La princesa La princesa Infanta la hermana Pero mira, ¿no es guapo el chico o es guapísimo? La princesa ¿Cuál es? A ver, no se sabe Es el segundo No, porque tiene novia La novia está como una mona de mojera ¿Y quién le toca la boina? El mismo, el mismo El segundo Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay, qué bonito! Pero mira cómo se mira los reyes Y cómo Ven Mira y cómo se ríe y cómo dice este Ella diciendo El primero más feillo ¿No, Belén? El segundo muy mono Este, este Pero mira cómo se ríe Precioso, precioso Bonísimo Se nota que tiene una complicidad Y hay una complicidad porque ese chico lo conoce A lo mejor Conoce a los padres Conoce a los reyes Porque a ella le diste como diciendo Mira Y se rían Qué bien Él se sienta detrás de ella Que rey más guapo, ¿eh? Un rey guapo Pues sí, además Yo creo que Pero que el muchacho tiene novia La novia hasta ahora mismo Tiene cabrón Bueno, pero la novia la deja ¿Tiene un mosqueo? ¿Tiene un mosqueo o qué? Hombre, imagínate Será un amigo Que tú sabes lo que estaba comentando Pero con 18 años Que no Que se ve Que no Que hay algo Con 18 años Hay algo Hay una complicidad Que no es de amigo De amigo es otra cosa Es que además Es que le está diciendo Es que la reina Le dice Leticia Está diciendo Este, ¿no? Y ella hace así Se ríe Diciendo Pues este es mamá Mira, mira 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 como se Mi vida como lo mira Y el rey Y el rey Le cae bien Mujer moderna Con muchos amigos LGTBI Que eso también es importante Ella nos tocaba también Un poquito de frecuencia Eso está súper bien Divertida, ¿no? Bueno, pero me están diciendo Que ya Muy trabajadora Muy trabajadora Pues ya, Belén Es tu turno Es tus 15 minutos de gloria Que ya está Vamos a ver Cuéntanos ¿Qué nos tienes que contar? Bueno, vengo a hablaros De los looks de Aitana Venga, maravilloso Ya sabéis Que ella ha sorprendido En su gira Alfa Con un cambio de look Se ha cortado el flequillo Con muchas más cosas No solo el cambio de look Con la fotografía Con más cosas Bueno Se ha cortado el flequillo Se va a decir un poco No salía Inmita un poco No salía También No salía Sí, tú crees No, hombre Un poco sí Pero bueno Un poco Un poquillo sí Yo creo que no Es que ahora mismo Es la moda que se lleva ahora Estilo musical Bueno, y ella Aparte del look Ahora lo veremos Ha pedido un color Para cada concierto De España ¿Vale? Para que los Bueno, esto es una moda Que hay ahora En muchos En sí El de Málaga Fue el verde, ¿no? El de Málaga Por eso a mí en la comedia Se me metía un montón de gente Toda igual Es vestida de verde Y yo decía ¿Esto de dónde vienen? Y además tenemos Después del concierto tuya La comedia Sí Tenemos imágenes por ahí Que tienen Mario De fotos De todos los De muchos asistentes Vestido de verde Yo también salgo Ay, qué bien Venga, Belén Queremos verte ¿Y tú sabías ese código? Y mira, yo Te voy a ser sincera Yo me estaba preparando Los Luz de Aitana Pero lo del código No me había enterado ¿Me lo dijo mi niño? No, este es el público ¿Y qué es lo que lleva en la cabeza? ¿Qué lleva en la cabeza? No, porque No solo No solo es para llevar la ropa Puede llevar Son unas potencias Mira, ahí estoy yo Con la novia de mis niños Ay, es verdad Qué elegante Y Juan Antonio Nos ha bautizado Con los ángeles de Charlie Los ángeles de Charlie ¿Vas a ir de verde? La novia de Pablo Y la novia de Dani Ah, y la nuera No era Mira tú Que suegra más guapa Qué alegría Bueno, vamos a hacer Ay, mira Eso es muy curioso Y ahora vamos a ver un vídeo después Porque es muy gracioso De ella hablando De esta pancarta Podía llevar ropa Podía llevar maquillaje verde Podía llevar algún detalle En la ropa Cualquier cosa Porque yo creo que en Barcelona Ha sido blanco, ¿verdad? Sí En Canarias morado Y aquí ha sido verde En Barcelona ha sido blanco Y en la de Valencia Y ella también dijo Que lo combinaran con brilli brilli Con plateado Con... Sí, sí Aunque sea el público Es que el público Eso es niña En Valencia es magenta En las palmas de Gran Canaria Naranja En Sevilla Es turquesa En Bilbao negro Y en Madrid morado ¡Uy, Bilbao negro! Qué triste, Madri O sea, oye Bueno, pero... No, pero es que El color preferido de ella Es el negro Ella lo ha dicho Que el color preferido de negro De hecho, en el concierto Sale de negro El body es azul marino Pero sale de negro Con unas botas espectaculares Estoy enamorada De esas botas Estoy enamorad Enamoradita Son de Fendi Salen 3.900 euritos Así que si quieres Entra a mi Y te las compras Me buscaré el dios Las botas son de piel Estaban cortadas La gente se vistió entonces ¿No? La mayoría del cubro Estaba lleno ¿No? Llenazos Solados Llenos Absolutos Hasta arriba del todo Del auditorio ¿No? Todo, todo Hasta arriba del auditorio Es que es un espectáculo A mi me parece maravilloso A mi también A mi me parece maravilloso Llorar Es verdad Ella se emociona Sí, ahora Venga Mario Vamos a poner el video Donde Y nos tenemos que callar un ratito Venga Yo me callo Vamos a ponerlo Venga Donde ella Donde ella sale llorando Que guapo estamos los cuatro Sí Hola Al final Yo creo que ¿Qué es eso? ¿No? La vida Son cambios Constantes Yo sé que aquí hay gente Más mayor Más pequeños Gente que ha vivido más cosas Y gente que ha vivido menos Y yo tengo 24 años Y estoy muy, muy, muy agradecida A la vida Por todo lo que me ha hecho vivir Me siento una tristeza de verdad De poder trabajar De lo que me gusta De que mi familia Todo el mundo esté sano De que mis amigos Sean los de toda la vida Me siento muy afortunada Y Solo quiero decir Es que si alguien Está parando por un mal momento O siente que está En un momento De cambio Y que no es Lo mejor de uno Ahora mismo Te acabas dando cuenta Y yo también me acabaré De dar cuenta Que me quedamos por vivir Pero Te acabas dando cuenta Que todo cambió Es experiencia Y todo cambió Siempre Aunque no nos dejamos vivir Siempre iba a ser para mejor Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es más linda Pero vamos a poder meter Con esta muchacha Con lo mona que es Muy mona Qué maravilla Por cierto Está con el 54 años ¿Están juntos? ¿Con quién? Creo que sí Que no hay nada Estuvo allí Estuvo allí Y después del concierto Estaba preparado Un fisio Que le dio un masaje Porque para que tú veas Que los artistas No todo es bonito Tuvo que salir mal De su espaldita Y dio el callo Y después Bueno, pues vamos a seguir Vamos a seguir con Bueno, pues entonces Los looks Que ahora tenemos Unas fotos Que tiene Mario Con los looks Donde se ven Llevaba una falda De tablas negras Un body azul marino Y luego Las espectaculares Botas estas De Fendi Que he dicho Que estaban cortadas aquí Para que Porque ya no se vistió De verde, ¿no? No, no Porque verás A ella le encanta el negro Y no se vistió De los colores Que ella ha recomendado Para los conciertos Porque previamente Ella tenía cerrado Con Fendi Un vestuario Entonces ella Mira, ahí lo tiene Mira, veis La falda Pero las botas son De verdad En la bota Tenemos ahora otra foto Que sale Mira la bota ¿Ves? Cortada Que está ahí en medio Tres mil novecientos euros Son de piel Cuatro hipotecas De mi casa Y se movía Mira Tenía muchísima Yo dejo de pagar hipoteca Y me las compro Muchísima movilidad Voy a buscar una copia Verás tú como las encuentro Estas las botas todas En el express Yo, esa la encuentro Yo, ya te lo digo Y luego La niña es graciosísima Tenemos otro vídeo también Venga Con el cuenta Venga ponelo Mario Que cuenta que ella es mitad Andaluza por parte de su padre Y hay un detalle muy gracioso De pedida de matrimonio Venga, vamos a verlo Vamos a verlo Así que espero que nada Discutimos muchísimo Esta noche veo Todas vuestras pancartas Nos casamos Ah, os casáis Ay, pues muchas felicidades Pensaba que decías Que te querían casar conmigo Y yo, vale Pues muchas felicidades Chicos Pasadlo súper bien Porque os trabamos Están guapísimos los dos Bueno Vamos a pasarlo muy bien Hoy es una noche Para divertirse Para bailar Pero no os prometo nada Porque yo creo que también Hay algún momentito De llorar Ya sabéis que a mí me gustan Mucho las jornadas Me gusta mucho llorar Un poquito Pero sobre todo esta noche Vamos a disfrutar Es maravillosa Ella avisando ya Que voy a llorar Ya creo que me he vuelto Fan de Aitana Bueno Yo era Ana Antes era de Ana Mena Sí No, pero no puedes dejar de ser Ana Mena también Tenemos que ser de los dos De los dos Ana Mena y Aitana Pero la gente la adora Vaya Amaya también está muy bien Sí Yo se me ha decidido Sí, sí, sí Bueno Que no era buena También a Grupo Mundo Porque Es el último concierto Del 101 Music Festival de Málaga Ha sido Y hay una renovación Con el broche de oro Y la verdad es que sí Yo le he dado la gracia También en redes sociales Por traernos Y gente joven también Tantas cosas maravillosas Para el público más nuevo El público estaba entregadísimo Las niñas Lo estaba todo el mundo Dislocado Lo que tienen unos fans Después también los conciertos Que ha hecho Espectacular Mundo En Nerja Sí Es la cueva En la cueva de Nerja Y en Málaga En la Plaza de Toros La verdad es que sí Y en la Plaza de Toros Pues nada Yo me agrego muchísimo ¿Alguna cosita más Tenemos por ahí De Aitana? De algún look ¿Se cambió mucho de ropa? No No se cambió Yo creo que como java Paco ese sí Y ya está Sí Yo creo que Es que los cambios son complicados Bueno las botas Desde luego Se suelen cambiar Las botas no son muy fáciles De quitar Pero ahí ves tú Donde está también La grandeza de un artista Que ya no está basando Su show En los estilismos Los cambios de ropa O sea es como Me basta con un modelito Para dar El show era de baile A mí por ejemplo Yo soy un poco Me gusta mitómanos Y más de estas divas A mí me gusta El show Que se cambien Que se cambien los bailarines Un show drag Claro Bueno es que los bailarines Los bailarines No pero que se cambien de ropa Los escenarios Las carografías Que se suba al escenario Que esas cosas también El espectáculo gusta Aparte del artista Sí sí ¿Y los bailarines Son de ella? ¿Vienen con la gira? Vienen con ella Tenía otro que se me olvidó Mandarlo donde se ve El cambio de gira O sea de gira De una canción a otra Espectacular Que también lo he colgado en red Y ha tenido Muchas visualizaciones Es que los fans de Aitana En las redes son Tremendos Tremendos Y la apoyan Y la quieren muchísimo Sí 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 Están enamoradísimos de ella Pues nada Viva y cara Pues nada Que me alegro muchísimo La semana que viene Te tendremos ¿no? Eh Bueno si no es la siguiente Pues mira Esta vez no me he vuelvo enfadada Porque me ha dejado de hablar Te ha dejado de hablar cariño Ha dejado de hablar Ha tenido ahí Yo si no llego a saber Te preparo más cositas Pero como la otra vez Fue tan corto Y digo efímero Y digo no voy a quedar mucho Oye tu momento Tu estupendo Un reportaje maravilloso Con tus vídeos Todo súper preparado El próximo día El próximo concierto nos lleva Ah es verdad ¿Vale? Loquillo Loquillo se ha seguido llenando Loquillo tenía La plaza de toros Pues nada chicos Hasta aquí nuestra crónica social Venga Y tenemos ahora invitados Está esperando Nuestro querido Queridísimo amigo Actor Que va a presentarnos Su nueva obra Que está por aquí Aquilino Gamazo Y luego talavera Y luego talavera Y luego nos vamos por ahí Y después la despedida Pero bueno Esto será Todavía queda mucho Y ahora nos vamos a ir Con un poquito Ah bueno Perdón Perdón Muchas gracias Belén De nada Te esperamos Un pedazo de reportaje Como el que ha hecho hoy Muchísimas gracias A vosotros Yo sé que te cuesta Que estás trabajando Todos los días Y vienes aquí Y ahora se tiene que ir De directamente A trabajar a la comedia La tiene explotadita La tengo negra La tengo negra Y a ti Martín Nada Espero que te haya llegado Todo bien con el poeta Ya nos quedará Vale Que nos continuamos Es que me gusta mucho Tú sabes Ya sí Él es muy poeta Y nos vamos a ir Pues con un poquito De música esta vez Pues iba a elegir Una canción triste Porque estoy un poco Ahí ahí Pero he dicho No Viva los corazones Arriba la alegría Y esta canción Me pone a mí A cien Me encanta Porque es verdad Es que me da una marcha Me pone a cien Le pone a alguien Quiere decir Chiquillo Que tú Quiere Me da Me da Mal pensado Es un artista Que me encanta Que se llama Bruno Mars Ah me encanta Es el que hizo bailar a Obama Exactamente Obama es un puto así Y la canción que se llama Anta un fan ¿Cómo? Anta un fan Maricón Anta un fan Que te gusta un disco Bueno Os dejo con esta canción Que disfruten Que lo bailen Que lo bailen Que lo bailen Pues nada Qué bonito Qué bonito recordar Ese concierto Que hemos hecho De Aitana En esa parte En ese bloque Dedicado un poco A la actualidad Y a la sociedad Que tenemos en este programa Pero aquí en este programa Sobre todo Tenemos siempre Muchísima cultura Hemos empezado con poesía Y ahora vamos Hemos seguido con música Con Aitana Y ahora seguimos Con teatro Cine Y show Espectáculo O sea que es que Bueno Más que nos gusta La cultura Y la diversión Aquí en Oli No creo que en pocos programas Bueno y en esta casa Que siempre está muy pendiente De todas las cosas culturales Ahora tenemos Uno de los grandes actores Andaluces Aunque no es andaluz Pero nosotros ya Lo hemos adoptado Como nuestro Porque lleva mucho tiempo Trabajando Aquí en Andalucía Y dándose a conocer En series En producciones teatrales Uno de los grandes De los nombres propios De bueno Pues del teatro Y del El cine Andaluz Él se llamaba Aquilino Aquí Gamazo Pero bueno Pues ustedes saben Que los nombres artísticos De los artistas Van a la redundancia Van cambiando Y ha vuelto un poco A su origen Y tenemos al gran Pachi Gamazo Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bueno Podría decir Oli 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 ¿Qué tal? Buenas noches Yo lo que te quiero decir Bueno Pachi Pero vaya Yo te conozco como Aquí Este señor y yo Hemos trabajado juntos En televisión Así Hace muchísimos años Con roles diferentes El que estaba ahí Haciendo la pregunta Era tú Era el presentador Y yo era el colaborador Y teníamos un programa Súper divertido Pero súper loco Sí De que viva A ver Si no me lo has contado Sí Pues hablábamos un poco De todo Sí De una misteránea De más o menos De toda la sociedad También De sociedad Nos metíamos mucho Nos metíamos mucho Con la gente Y yo como señora mayor Ya Yo le decía Señora ¿Usted cómo está hoy? ¿Está usted bien? Y lo hemos pasado muy bien Entonces tenerlo aquí Me encanta A mí también A mí también Porque nos vimos Después de mucho tiempo Que no nos veíamos En la feria Ah sí Como siempre Tú estás liado allí En Sularios Querido Querido Y hacía tiempo Que no nos veíamos Y entonces Pues hablamos y tal Y pues venga Pues tienes que ir Y yo Tengo que ir Tengo que ir A mí siempre me ha dicho Tienes que ir aquí Tienes que ir aquí Y aparte Que es que acaba de llegar Que acaba de estrenar Y enhorabuena Por el éxito Muchas gracias Y muchísimas gracias También por oye Por cogerte un taxi Justo después del estreno Que sé que estás muy cansado Porque ha sido Muy emocionante Y venirte al plató De 101 Pronóstico reservado En la función Que habéis estrenado En Benalmádena Hemos reestrenado Reestrenado Otra vez En la Casa de la Cultura De Benalmádena En la Arroyo de la Miel En Pablo Ruiz y Tionazo Sí, además Está remodelada Con lo cual Es maravilloso Sí, es un teatro Al uso total Sí, sí Estaba ya Pobrecito muy obsoleto Y lo han arreglado Y tiene una cústica Y aparte Benalmádena Pero Benalmádena Que yo lo adoro Yo es que tengo La gara drag No, porque yo tengo Mucha afinidad con Benalmádena Porque me encanta Me encanta el pueblo Me encanta su gente Y que lo hagas allí Seguro que es un éxito Sí, sobre todo Porque somos receptivos Sobre todo ha sido Por, no sé Dar un granito O ofrecer un granito Más de arena A ABAD Es una asociación Para la ayuda A la discapacidad A la discapacidad Sobre todo infantil Y tal Y yo creo que hace Una labor Una asociación Sin ánimo de lucro Yo creo que hace Una labor maravillosa Y fantástica Lamentablemente Pues oyes A veces No les llega para todo Claro Es cualquier cosa Que le podamos ofrecer Desde la parte Que nos toca a nosotros Como cultura Yo creo que es importante Y muy interesante ¿No? De que los productores Promotores Que nos dedicamos A todo esto Pues de vez en cuando No siempre Porque también tenemos Que comer Y tenemos muchos gastos Desafortunadamente No hay ayudas O hay muy pocas Y casi siempre Se los lleva a los mismos ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que bueno Pues hay que hacer Un pequeñito esfuerzo También Y todo lo que se pueda Apoyar Y dar Pues además ¿De qué va la obra Quirino? Pues la obra Va precisamente De Una señora Que llega A un psicoanalista Con doble personalidad Bipolar ¿No? Y entonces A través de un juego Porque el psicoanalista No está mucho mejor que ella Entonces A través de un juego Maravilloso Y psicológico Pues Consigue Consigue Más de alguna forma Que esas dos personalidades Que hay de Isabel y Rita Porque ella es Claro Su alter ego Su alter ego Es Rita Hayward ¿Pero tú ¿Qué papel haces? Yo hago No hago de Isabel No pasa nada Aquí se puede No No Perfectamente No, no Hago del doctor Churric Ah El doctor Churric 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 Ah vale Ha entendido Churric Churric El doctor Y el que psicoanaliza Exactamente Sí Pero a través de un juego Porque bailamos Cantamos Bueno La verdad Una locura Una locura La gente se lo pasa muy bien La gente se divierte Pues yo pienso Que lo más importante De todo en los tiempos En los que estamos viviendo Actualmente Con tantas penurias Es que nos tenemos que reír Desde luego Desde luego Tenemos que pasarlo bien Estamos en un mundo tan difícil Y no ¿Sabes por qué te digo? Porque yo llevo una semanita Que para mí se queda Y luego también los programas Que siempre están sacando Lo peor de la gente Nosotros por ejemplo Siempre tenemos Voxo y yo La idea de decir Vamos a sacar lo bueno De la gente Vamos a reírnos Pasándolo bien Pero estos programas Que quieren hundir Al invitado Se está desapareciendo Despellejan ahí Afortunadamente Afortunadamente Menos mal Sí, sí La verdad que sí Sí, sí Sí, porque no dejan de ser Para mí En un mundo que se está despellejando Pero total y absoluto Entonces Se ven que incluso Entre ellos mismos Entre los propios colaboradores Se llevan a matar En fin Una serie de historias Y dices tú Bueno Y ya eso es un punto Pero luego ya Guerra por aquí Guerra por allá Muertos por aquí Muertos por ahí Inflación Subida del petróleo Sí, sí, sí Vamos a pararnos un poco Vamos a divertirnos Vamos a divertirnos Yo Tú llevas muchísimo tiempo En el mundo del teatro Del cine 35 años 35 años 35 años 35 años ¿Qué destacaría De esos 35 años De tu carrera De mi carrera Yo creo que todo No, no, no Se le puede No se le puede Desechar nada En cada momento En cada trabajo En cada película Que han sido Unas 46 En las que he trabajado Aproximadamente ¿46? Sí Y unas 28 29 series de televisión Yo creo En cada una de ellas Más luego Café teatro En microteatros En fin De todo Cabaret Etcétera, etcétera He aprendido algo Yo digo Que cuando me fui a Cuba Que estuve un año Enseñando Pues yo estaba entonces En animación Estaba como En la cadena sol Y me fui a Cuba A enseñar Y yo dije Que vine Había aprendido más Que había enseñado Y en esta profesión Yo creo que es lo que ocurre Aprendes Aprendes Cada día aprendes más El teatro Es muy diferente Al cine El cine Es diferente A la televisión Pero son primos hermanos Ahora son diferentes Evidentemente Cada cual Es una cosa Totalmente Muy distinta Pachi A ti se te reconoce Mucho en Andalucía Porque tú has trabajado Mucho aquí Y en estos 35 años De profesión ¿Cómo ha cambiado Un poco la escena De teatro De cine Hay más oportunidades Se está moviendo Más la cosa La industria No sé Haznos un poco Esa fotografía De estos años De la industria Un con sí con sa Se puede decir Hay ahora Mucho más Más movimientos Hay muchas más series Hay muchas más televisiones Hay muchas más Plataformas nuevas Plataformas también Claro Robajes también aquí Claro El teatro ha cambiado mucho Evidentemente El teatro siempre ha estado Más vivo que otra cosa Y el teatro ha cambiado mucho La forma de trabajar En el teatro De naturalizar Mucho más Esos personajes A como Hace igual Pues 30 años Que era como Una declamación Ahí en planta Más natural Tienes que ver los personajes Y te tienes que Ver en ellos Muchas veces Que no chirríen Exactamente Los tienes que ver Y digas Uy A mí me ha ocurrido Algo semejante A mí me ha aparecido Algo Verte dentro De los propios personajes Luego en el cine Y la televisión Ya digo Hay muchas más series Hay muchas más películas Pero también es verdad Que es complicado Es complicado Porque Se han hecho Unos ciertos Círculos Y núcleos Por parte De Eso es algo Que En el último En el último curso Que a mí me gusta Reciclarme Constantemente Estuvimos con Leticia Es una Directora de casting Maravillosa Fantástica Y divina Y entonces Nos decía Que no Que realmente Van buscando Siempre caras nuevas Es posible que sí Es posible que sí Pero también es verdad Que el productor Que es el que paga Al final Pues dice Sí Este tío Es genial Es maravilloso Me jode No algo Tiene más Que en su casa ¿Vale? Entonces siempre Van a tirar por alguien Que va a repercutir Luego en cartel Por ejemplo De redes No En cartel En cartel De cartelera Dices tú Hombre Hecho por Pachi Gamazo Que es un tío cojonudo Y dices Vale guay Pero luego dices Pues es No sé Antonio de la Torre Pues va a ir a ver Antonio de la Torre ¿Por qué? Porque tiene más tirón No siempre aciertan No siempre tienen Bueno Papelones Hay a veces que no No los consiguen ¿No? Por ser Un Antonio de la Torre O cualquier O Pedro Corona O Pepe Coronado ¿No? Pero bueno Pero siempre Venden más Yo aquí por ejemplo Te he visto En alguna serie Sobre todo Te he visto En el papel de malote Sí No siempre Sí Es mi sino O sea Soy el malo De la película Exactamente Pero siempre Te han puesto De malote Mafioso Sicario Vaya De todo Pero es verdad Con lo bueno que soy yo Y con lo bueno que eres tú ¿Dónde te sientes tú mejor Como interpretando Haciendo un papel Por ejemplo De malote O un papel Más de comedia Bueno La verdad que en comedia No hay tantos malotes Entonces la comedia Sí me gusta más No sé El protagónico Pero bueno Ahí Pero luego cuando En el cine Me gusta el malo Me gusta más el malo ¿Te gusta ser malo? Sí No es fácil No, no No es fácil Y además como eres tú Porque yo te conozco Que hay una persona Que es un malo De malo de verdad ¿No? Un asesino Un violador Un tal La verdad es que Ponerse en esos papeles No son nada ¿Y cuál es el proceso Para meterte En esos papeles? O sea ¿Cómo lo trabajas? Dicen Pues mira Un asesino O un mafioso Un narcotraficante Es conocer un poco El personaje Evidentemente Qué personaje vas a hacer ¿No? Qué personaje vas a interpretar Y dentro de ese personaje Que vas a interpretar Intentar estudiar Yo por ejemplo hice ¿Pero tienes alguna herramienta? ¿Algún truco? Estudiar nada más Estudiar Estudiar quiero decir El personaje Yo para hacer No sé si tú lo llegaste a saber El dolor del silencio Eso fue un cortometraje Que hice yo además Que dirigí Reivindicando Reivindicando un poco Lo que es El maltrato hacia la mujer ¿No? La violencia de género Y entonces se hacía De maltratador Evidentemente ¿No? Pues ese trabajo A mí me costó Muchísimo tiempo No solamente en escribirlo Sino luego en buscar Cómo era el perfil De un maltratador ¿Cómo lo consigues? Hablando con psicólogos Hablando con policías Hablando con tal Para que te vayan creando Un poco No, ellos no te lo crean Sino que te van dando Información De cómo se mueve Cómo es un maltratador Un maltratador Nunca empieza pegando ¿Vale? Primero lo que haces Es minorizar a esa persona Psicológicamente El último paso Ya son las palizas Pero claro Tienes un proceso De trabajo ¿Vale? Te voy a bajar La autoestima ¿No? Claro, claro Y entonces Cómo trabajas también Con la actriz Para que la actriz Llegue también A este punto Qué fuerte Con muchísimas mujeres maltratadas Con muchísimas mujeres maltratadas Que te van dando su vivencia Y de ahí vas creando El perfil De esa persona Pues Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Sí Es que no me gusta hablar Nos tenemos que ir Que pues nada Sobre todo Muchísimas gracias por venir Enhorabuena Enhorabuena Podemos decir Que se puede volver a ver la obra Pues vamos Venga Ahí estoy No, estamos ahora todavía En fase de cerrar Aquí en Málaga Principalmente Porque tampoco es fácil Lo que pasa ya no nos da tiempo A hablar sobre ese tema Pero Pronóstico reservado Las salas Sí, de pronóstico reservado Pero que Tú ya sabráis Lo sabréis con puntualidad Vale, para poder anunciarlo Vamos a estar en Málaga Vale, para anunciarlo aquí En este programa Que es tu casa Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber venido Y has terminado Del escenario Bajar del escenario Te has venido por aquí Y has sido una maravilla Reencuentro contigo Muchísimas gracias Aquilino Pero tú serás mi Aquilino De toda la vida Te quiero amigo Mucho éxito Mi señora mayor Muchísimas gracias Y a todos ustedes también Muchas gracias Pues nada Vamos a poner un poquito de música Mientras se prepara Nuestra siguiente invitada Talavera Tenemos a Estivo aquí Que en Tomorrowland El año pasado Bueno, es el año pasado Perdón, el verano pasado Que ya parece que está Chico Blanco es lo que tenemos Ah, Chico Blanco Ah, vale, vale Ah, vale Pues entonces ponemos A Chico Blanco Que me encanta Que acaba de sacar un EP Y ahora tiene un temazo Maravilloso Que se llama Que no Y bueno, un ritmazo Y el videoclip espectacular Chico Blanco es que lo amo Pasa por delante de la cámara ¿Qué te pasa? Nada hija ¿Dónde vienes? Está muy raro tú hoy Está rarísimo Nada, nada Te pierde Te pierde Como quiere que lo denominemos Pero en la gara Buenas noches Por fin la tenemos aquí Teníamos muchísimas ganas Que viven este programa Y aquí tengo a mi queridísima Y amadísima Talavera Buenas noches Hola, hola ¿Cómo estás? Hola, querida Qué placer Qué presentación hijo Por favor Es verdad Qué maravilla Es que nos quedamos Todos con la boca abierta Cuando te vimos En ese escenario En Benalmádena Qué guachi Fue muy importante Para mí la gala Sobre todo En Benalmádena Porque era la primera vez Que yo me ponía delante Tanta gente A hacer drag Yo estaba ahí en el jurado Y no solo eso Sino a defender mi música Es verdad Que todo que le encanta Yo estaba en el jurado Y además te puntué muy bien Porque Ah, pues no te he gol Ningún previo No, no Porque Ah, no, pues se lo puedes decir ya ¿Por qué no puntuaste también? No, no Porque me parece muy bien Porque representas Como esa nueva generación De drag Te lo iba a decir A ver Yo tengo más cultura Bueno, tengo poca cultura Drag y travesti Vamos a empezar por ahí Pero tengo más cultura Travesti que drag Porque el drag para mí Es el que viene de América Y también el El que se pone a la plataforma De Canarias Exacto Y yo en realidad Del que he bebido más Soy del travestismo de Torremolinos Y tal De hecho Yo tengo poca cultura Travesti He dicho antes Porque en realidad Yo empecé a travestirme Sin saber lo que era una drag En mi casa de chico A escondida Porque bueno, en fin Pero no tenías algún referente De drag No tenía nadie Aparte Es muy extraño La prohibida es más travesti también Yo muchas veces lo comento Con otra drag queen Porque digo Hay mucha gente Que ha visto por YouTube Que ha visto RuPaul Desde chico Y por eso ahora es un drag queen Pero es que yo Era como una necesidad De Por entonces era disfrazarme De mujer Hacía Hacía mucho de cabaret Y de estos musicales En mi casa escondida Ya te digo Vengo de una familia Un poco católica Así Uy, que me trago Un poco así Conservadora Un poquito de agua Y tu familia Ya te lo ve bien Bueno, mi familia Mi madre me da ropa Me da pendiente ahora La verdad que Estoy muy contento Porque hace a cabo Un trabajo ¿No? De comunicación Y Me ha quedado claro ¿Qué? ¿Eres un personaje? ¿Eres un artista? ¿Eres...? Soy artista Ante todo Ante, artista Gracias, Alicia Hola, Alicia Qué bien Bebe un poquito Bebe un poquito Vamos a beber un poquito Porque voy buscando Ese romper con las limitaciones Por eso Esta expresión de Bueno, hoy voy más maquillada Hoy voy más femenina Luego al día siguiente Parezco una cantante de rock Me gusta expresarme libremente Con más fluido, ¿no? Sí, sí Porque están de más Pues fíjate que yo El espectáculo tuyo Lo veía como algo nuevo Muy fresco De hecho, en la gala de este año De Benalmadena Veníais como gente nueva A renovar un poco Se ha hecho grande Gracias a la nueva generación Y este año te espero Y vendrán, y vendrán más Este año te espero Tienes coetáneos, ¿no? Tienes gente de tu misma edad Que está también haciendo cosas ¿No? Eso es muy importante Pero yo te voy a decir una cosa Esta generación Es alucinante Vaya, porque yo llevo En el mundo atrás Hace 24 años Tratando con el tema De las queens Y entonces, claro Son historias, artistas Son artistas, son tal Pero es que vosotros Venís rompiendo la pan Es que es una bravidad Vamos a ver ¿Cómo bailas también? ¿Cómo cantas también? ¿Cómo es que no lo entiendo Tan jovencito? Más estudiado, ¿no? Sí, he tenido un poco De formación De hecho, he tenido la formación Que yo creo que tiene que tener Una travesti, una drag queen Para ser drag queen Para poder ser un escenario Porque he hecho Doble grado de arte Cécnica, arte dramática Sigo estudiando Técnica vocal y canto Maquillaje profesional Peluquería de plató Y desde muy chico He estado en bailes latinos Y en teatros en el pueblo Entonces, claro, ¿no? Como que siempre he estado ahí Trabajando con los sentimientos Luego, yo cuando me subí Es que me sentí como en casa Te lo juro Obviamente con sus nervios Sus cosas Pero Súper guay, la verdad Como si hubiese nacido allí Acabas de publicar Tu último trabajo Que se llama Dámelo todo Dámelo todo Vale, que forma parte De un disco Que estás a punto de sacar también El que estás trabajando El disco ya lo saqué Vale En marzo o así Se llama Museo Vale Que es como un concepto De yo expresarme Y presentarme Al mundo Como artista El disco La canción que hemos oído Al principio del programa Porque hemos abierto El programa con Con tu canción Hemos abierto el programa Con tu canción Y nos ha encantado Una maravilla La letra y la composición Son tuyas Todo es mío Todo Menos la música Que obviamente Trabajo con un productor Porque tanto ya no se dejo Ya no puedo Ya Ya Y el estilismo Haber estudiado estilismo también Claro, claro Ya Y yo que sé Y cocina también Y cocina también Todo Pero las letras Siempre las escribo yo Y siempre de una De una parte muy natural Y muy profunda de mí Por ejemplo Dámelo todo ¿Qué quieres pensar? ¿De qué habla? Habla de mi presente De ahora Que es como en ese bucle Que entra un poco Al trabajar tanto de la noche La nogalera Tal y pascual Como ese bucle de Que alguna vez Ya no sé ni dónde está Conoce a tanta gente Que luego en realidad Son desconocidos El alcohol Todo ese mundo La droga Sí Bueno, yo la droga Menos mal la tengo Pero que cada uno Que haga lo que quiera Pero sí es verdad Que expreso como ese Vaivén ¿No? De ¿Qué es esto? Pero bueno En realidad me gusta Porque me aleja un poco De todos los males Y todas las pesadillas De la vida Entonces Dámelo 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 ¿Sabes? Entonces como ese No sé qué me está pasando Pero bueno Dámelo todo Y eso dices tú Que es la nogalera O sea Lo que tú sientes ahí En ese micromundo No, es como el bucle Espacio-temporal Que se te Lía la cabeza Cuando sale tanto de fiesta Pero tú no eres muy salido De fiesta Tú eres Yo te he visto Y eres pausado Sí Yo lo que yo he visto Lo que yo he visto Sí, sí Soy muy de casa Muy clásico Y cuando ha ido Por ejemplo Yo sobre todo Cuando te he visto En la comedia Yo te he visto Muy en tu Yo creo Ni bebes alcohol Creo, ¿no? O muy poquito No, sí bebé Sí bebé Bueno Agua con misterio Agua Agua con misterio Esta noche actúa En Centurión Sí, esta noche estuvo en Centurión Con Melody Compartimos cartel con Melody Hay que ver eso Qué maravilla, ¿no? Qué bien Melody la tuvimos en una gala de las Queens A ver si viene al programa Ahí va a venir a Oli A ver qué tal Bueno, y celebrando el Día de la Hispanidad Que fue ayer Que, bueno Yo tengo un show muy guachi Que hay María Jiménez Hay Rocío Jurado Y acabo con Samantha Hudson Obviamente Que es una gran inspiración Eso es lo que vas a hacer esta noche Celebrar el Día de España Con esta artista Qué gracia Qué maravilla Yo tengo una actuación De un remí de todas ellas Así que ves qué tal ¿Qué consejo le darías? Porque cada vez Afortunadamente Hay cada vez más artistas Como tú Hay mucha gente joven Muy jovencita además Que inclusive Fíjate Que hay gente tan jovencita Que no pueden participar En el concurso Porque no tienen la edad Pero ya estoy hablando De artistas de 16 años Que quieren Ahí hay una bomba Ahí que están ahí Y cuando lleguen Esperar Esperar Porque ¿Qué consejo le darías A estos que están empezando Y que quieren llegar A ser una talavera? Sobre todo Que trabajen en sí mismos Para encontrarse Y expresarse Como son Porque es una batalla Bastante dura La verdad Y creo que es lo que más Necesitamos hoy en día Que tenemos como tantas Presiones Es como un contradictorio ¿No? Porque decías tú Ahora nuevas generaciones Se ve que tenemos Como un mensaje Muy rompedor Pero por el contrario Hay otras generaciones Que unas presionan mucho Siguen presionando mucho Y otras Añoran esa libertad Porque también la tuvieron Cuando eran jóvenes Ya Me encuentro de esas dos Generaciones diferentes Entonces es como ahora Estamos como en una batalla De generaciones Las nuevas A la pasada ¿Me entiendes? Estupendo Que nos tenemos que ir Nos ha encantado Abrir el programa contigo Porque abrir el programa contigo Esa pedazo de canción Que ha hecho al principio Hemos abierto Ese pedazo de canción Para abrir el programa Ha sido maravilloso Muchísimas gracias Por estar aquí Que me sigan en redes Talavera.soy Que me busquen por Spotify Y esta noche Si queréis ir a Centurión Porque empieza a las dos y media Una, ¿no? Ha empezado Sí, una y media Una y media Nosotros nos vamos a Andalucía Bueno, me pone a tu lado Muchísimas gracias Andalucía Buenas noches Que sean felices Feliz Inde Que salga mucho a las calles Que haces muy buen tiempo Viva Andalucía Viva España Viva el rey Viva la infanta Maricón, idiota Que estás loca Maricón, que me has tirado